Y así votaron. Ofrezco disculpas, pero esto es lo que ayuda a aclarar las cosas. ¿De qué lado están los conservadores y dónde están los liberales? Nada, nada más quería que lo supiera la gente, porque si no, no sale nada en los medios, no aparece nada. A lo mejor ahora en el Senado cambian de parecer, ojalá, pero imagínense oponerse a la pensión a los adultos mayores, oponerse a la pensión de niñas, niños con discapacidad, oponerse a que el que no tiene seguridad social pueda tener atención médica y medicamentos gratuitos, oponerse a que se les dé becas a los estudiantes de familias pobres, porque votaron a favor del FOAPROA, de convertir las deudas privadas en deuda pública por sólo mencionar un tema. Bueno, eso es lo que nos hace distintos y claro que todos somos libres, pero fuera máscaras, porque lo que más molesta es la hipocresía, cómo se disfrazan. Cuando se trata de la educación, empiezan a decir, cuando estaba la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, los niños, nos preocupan mucho los niños. Hace poco las estancias infantiles. Bueno, el otro… ¡Gracias! Gracias.